También te digo, no me podría quedar aquí directamente Rollo rata inmunda o qué No sé Rata inmunda Ay, 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 ay Animal rastrero No, pelota Pelota, ven para que queréis Me esconde, hijo de puta La pelota no te quiere A ver, funcionar ha funcionado por un momento, ¿vale? Que el triángulo se ha llevado la pelota, hijo de puta Que se la ha llevado Se la ha llevado a puerta Mía Ahí te quería llover Ahí te quería llover Vamos a llevarnos bien Por favor Vamos a llevarnos bien, ¿vale? ¿Tú estás listo para...? No, estás preparado para jugarse Con mandito El mandito no funciona por lo que sea No Vamos a llevarnos bien Vale Vamos a llevarnos bien Vamos a llevarnos bien Con calma Con sosiego Toma Se me ha ido la pelota El quinto coñín No te preocupes Pues Ay, ay, ay Muere Vamos a llevarnos bien Triángulo, ¿vale? Vamos a llevarnos bien Mando o teclado El mando no funciona por lo que sea No me lo detecta el ordenador Así que Así que Estoy Tengo hasta las nueve Tengo hasta las nueve Para al menos Superar el nivel amarillo Oh, Dios mío Total No detecta por ser de Play No, en Steam En Steam funcionan los de Play, ¿eh? En Steam funcionan los... Yo he jugado a más de un juego Con el mando de la Play Sí, sí, sí El problema no es No, no es que sea de Play El problema es el mando En general Sí que he tenido problemas En otras plataformas Pero en... En Steam Funciona Yo daré por hecho Que es totalmente Cosa del mando Sí Porque si Soy el único Que no le funciona O sea Y no es cosa de... Sé que no es cosa del juego Más que nada Porque Tampoco ha sonado El Turum ¿Sabes? De cuando conectas Va a ser Ese Me la juego Pues casi Mira, el juego me ha perdonado La vida ahí Porque yo juraría Que he pulsado Venga, tío Pues mucha suerte Yo con el de Xbox Sí me lo he jugado Y con el de la Switch Sí, 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 sí Son súper majos Ya te digo A mí hace no mucho Me siguió el programador De... De... Joder, me sabe muy mal No voy a acordarme del juego De... De un juego español ¿Vale? Y es súper majo Y me... Se puso aquí A explicar ¡Todo! Se puso aquí A explicar ¡Todo! Me moló mucho No, o sea No fue Hace pocos meses No fue hace pocos meses Fue hace bastante Y... Hijo Da gusto, eh Da gusto Cuando... Cuando son Tan cercanos Vale Sí que pasa buen día, tío Vale Me llevo a la pelota Me llevo a la pelota La pelota es mía Soy uno con la pelota ¡No! No soy uno con la pelota La pelota me ha matado Pasada ¿Cómo llamamos a la pelota azul? Hay que ponerle nombre Para cuando La traición sea Cruel Que duela más ¿Junanitor? ¿Cómo? Ah, Juan Eitor No es que se lleva mi pelota ¡Cabrón! Vale Luego teniendo traumas Con las pelotas Luego iba a tener Pestillas con pelotas Y formas geométricas Joder Que raro ha sonado, ¿no? Tiene trauma Con pelotas No había calculado La magnitud de mi frase ¿Vale? Ni de las pelotas No, por favor Ojalá te mueras Por lo que acabas de decir Venga, venga Venga, venga, venga ¡Venga, venga, venga! ¿Pero me he muerto con el triángulo? Pero No hay peros No hay peros Ni peros Ni pera Vale Cago en el rebote Que ha rebotado mal Se ha rebotado bien El que no he calculado Soy yo ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ah! ¿Pero por qué vas para allá? Que te estaba yendo para abajo Y para abajo No, fue para arriba ¡Fue para arriba! No, el que fuiste mal fuiste tú Que no Que sí ¿Dónde vas? ¡Pelota! ¡Que no vayas para allá! Y por eso es bueno el ratón Porque Hay el ratón El mando Porque con el mando Fijo que el funcionamiento Es con un joystick Te mueves Con el otro Eliges para dónde vas a ir En plan con el dash Y demás Pero con esto Pues no eliges El dash se va pa'lante ¡Ay, Dios! ¡Ay, cómo me la ju... ¿Dónde está Jem? ¡Ah! ¡Me estaba rascando la cara! No, pelota No te quedes en el centro ¡Tu madre! Vale Vale, vale, vale Ahora queda el momento hardcore ¿He ganado? ¿He ganado? ¡He ganado! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué? Me he suicidado Espérate ¿Qué? 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 Vale, vale, vale ¡Ey! ¡Puta! ¿Qué pasa si... ¿Cómo? 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 Vale Lo acabo de pillar Lo he entendido Vale Vale, vale, vale Lo he entendido ¿He tardado en entenderlo? ¿Qué joder? ¿Qué joder? ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si...? Madre mía, lobito ¡A todo el culo! ¡Y se murió! ¡Veis entero! Vale ¡Bana, Juanky! ¡Holi! ¡Puta pelota! La pelota no te quiere Yo te lo he dicho luego ¡Puta pelota no te quiere ¡Qué cabrones! Venga, lobo Que tú puedes ¡Ah! ¡Puta! ¡Mierda! Esto es de recuer... Esto es el recordar Este es de recordar solo Ningún comentario al respecto Pablo Ninguno, ¿eh? Yo no voy a comentar nada al respecto Jurao No es la primera vez que juego a algo Que se supone que se tendría que jugar con mando Con tecleo y ratón, ¿eh? O sea Venga, cuadradín Uy ¡Puta! Es... Casi Me he suicidado He ido para abajo en vez de para arriba No pasa nada, lobo El suicidio no es el paso ¿Qué? ¿Qué? Digo que el suicidio no es la opción En la vida ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Cuyo! Ya tres meses Muchas gracias Pero el... ¡Prime! ¡Mucha gracia! Pues... Pues sí, ¿eh? Hostia Hace tres meses Que no jugamos entonces El... El... ¿Odyssey? Sí Cuño, hace tres meses ya Sí Joder Hace ya casi... Ocho De mi cumpleaños O sea, hace casi ocho meses que te conocí a ti Vale ¡Ja, ja, ja! ¡Soy subnormal! ¿Por qué me he suicidado? Si ya estaba en zona segura Porque quieres morir, lobo No te gusta vivir Que yo lo entiendo Pero, oye Que triste, ¿no? Que triste Que triste Que triste Que triste Que triste Esta es una vez uno Ya Uf, uf, uf Vale Ok Vale ¡Uf, uf, uf, uf! Oye, oye, oye Uf ¡Puta! Ay, no desde el principio Vale ¿Tú sabes en... Yo sé... Hace muchos años que se pusieron de moda este tipo de juegos Sí En el móvil No, en el ordenador No Ah, sí, también O sea, me... Se puso de moda, me refiero rollo a hacer vídeos sobre este tipo de juegos Ah, sí Rollo que... Que subía mucho Fernanfloo y demás, por ejemplo Tipo Pues me estoy sintiendo un poco como en esa época Cuando veíamos algún juego De algún youtuber Y por... Por lo que sea Decíamos Buah Es... Es bastante el momento oportuno como para morir Del... ¡Ah! Joel, que no tengo paciencia Yo creo que este también es más visual, tipo ¿Eh? Ver dónde es cada cosa Y... Sí, es que... Es que es eso Es que... La cosa es que es eso Esto es como reflejos Y yo tengo muchos reflejos ¡Problema! Esta Que hay como un delay extraño ahí En tecla y ratón Hay como... O sea, como que... Tiene drift ¿Sabes? Driftea un poco Entiendo Y eso ahí no mola No, no, mola, mola Pero mola con... Pero mola con... Ah, te mola de drifte No te entiendo, Lobo Con el mando Con el mando Mola ¿Cuál es eso, Lobo? Porque lo... Porque lo controlas O sea, con el mando lo controlas tú No te comprendo Con el mando lo controlas tú O sea, porque es un joystick Ah, bueno Claro, con tecla y ratón no puedes Porque es arriba Derecha, izquierda Izquierda, izquierda Derecha, derecha Para adelante, vale Un, dos, tres Pero... ¿Me lo has dejado a huevo? ¿Me lo has dejado a huevo? No me escondo Bueno Ahí se me fue a la mierda La pelota Así que yo ya ni me movía Como bueno A ver Voy a adiñarla Eh, la... La adiñaste Pero un estilo Yo ya estaba dentro ¡Eh! Es así un robo Cabrones ¿Sabes lo mejor de todo? Que la... Sí, la alternativa También era un juego De Lurkit ¿Sabes? Solo que ese sí que Pesaba un poquito más ¿Sabes? El tema es un juego Que por lo que sea Me ha salido en recomendados En YouTube ¿Sabes? ¿Qué pasa? No, no, no Perdón, perdón, perdón Es que Una... Una amiga me pasó una cosa Y es que Su prima No sabe decir Pelota Y entonces La niña decía Pota En vez de pelota La pota Bueno, pues ahora dice Puta En vez de Ahora dice Ha mejorado La pelota la llama Puta ¡Dale a la puta! No, no, no Es que Es que La ves y Y la señora No dice Puta Puta Super enfadada ¿Sabes? ¡Uh! ¡Qué salvada! ¡Ah! Lobo, a veces me cago en mis calentadas Solo voy a decirte eso ¿Qué? Que me cago en mis calentadas ¿Por qué? Porque ¿Quién me manda a mí, Lobo? ¿Quién me manda? ¿El qué? Yo cuando me dan venadas Desinstalo cosas Y luego me pregunto ¿Por qué desinstalaste eso, Paula? ¿El qué? Ah, no Un joven Te alegro que el Borderlands Sin querer El otro día Que vuelvo a instalar ¿Por qué desinstalaste el Borderlands? Yo qué sé Me puse a Empecé a desinstalar juegos Because YOLO Y ahora me pregunto ¿Por qué desinstalé tantos? O sea, alguno lo entiendo Pero el Borderlands ¿Qué te ha hecho el Borderlands? No lo sé Pero a mí Empecé a desinstalar Desinstalar el GTA Desinstalar el Borderlands Sí, pero Pero por ejemplo El GTA puedo entenderlo A ver, yo entendería Desinstalar el FaiFem Pero el GTA ¿Qué me hizo el pobre GTA? ¿Qué me hizo el GTA Online? Si solamente jugabas al FaiFem Ya, bueno El GTA de vez en cuando Digo, el online, ¿sabes? ¡Puta! Vale No pasa nada Vale Vale Vamos Quiero pasarme Aunque sea el amarillo, tío Perdón Es que hoy no sé qué me pasa Hoy tengo la risa floja Lo siento ¿Por? Lo siento 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 Vale. Me ha guardado y me ha empujado. Me ha guardado. Ya no me ha dado tiempo. Ese compa ya está muerto. Vale. Bien, no tendré que haber hechos. Mierda. Si hubiese salido bien, hubiese sido la polla. No te voy a engañar. No te voy a engañar. No te voy a engañar. Ya había pasado y he metido el dash pensando que no había pasado. Vale. Ay, que salvada. Ay, no. No te voy a engañar. Ay, casi. Venga, que ya está hecho. Ya está hecho. Ya lo tengo. Está en mi cabeza. Eso. Creo que me estabas pensando en la misma canción, ¿eh? No, creo que no. No. Creo que no. 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 Creo que no. Yo pensé que íbamos a acertar por una vez en la vida. Yo creo que uno se ha ido por zapiguetas, el otro se ha ido por otro, ¿eh? No, no. Yo me fui con la de... Nanananana. ¿Cuál? Nanananana. No sabes cuál es. ¿Cuál? Luego te lo muestro. Pues está en mi cabeza todo. ¡Paula! Todo está en mi cabeza. Todo. Toda la info. Está ahí. Ah, creo que me... No, no, la gente. Espérate. Esto me convalida como... Como... Jugador... Hardcore o algo. Vale. Ay, pero sois un normal. Si te digo lo que me ha pasado. Si te digo lo que me ha pasado. Te digo lo que me ha pasado. Ay, pero me has falado. Gracias.